Bueno, ya le hemos hecho un vendajito a Valla, empezó con molestias ayer de la pata, de la pata de la buena, la delantera izquierda, la que tenía mejor, y bueno, no apoyaba para nada y le hemos hecho una exploración y una radiografía y hemos descubierto que tiene una fractura en el húmero izquierdo y el problema es que es una fractura bastante fea, es en tres porciones y bueno, pues nos empeora un poquito el cuadro de las extremidades de las patitas de Valla. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a operarla, vamos a intentar que suelte, que quede lo más rectita posible y bueno, hacer todo lo posible porque se quede con la mayor movilidad, sobre todo en su desarrollo, para que cuando sea adulta pues podamos, se pueda desplazar y mover lo mejor posible. A mí sí. Creo que es que está más cómodo si se ha apoyado. No venía apoyado aquí, puede ser. Yo creo que venía en esta postura, ¿eh? Venía así. Está como incómoda, así. A ver, bolita. A ver, bolita. A lo mejor así está apoyando la patita mala y si a eso le puede estar molestando. Vamos a inclinarlo un poquito. No, yo sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué me contacto? Sí. ¿Con la puesta baja? Ahí. ¿A mí mejor? Sí. ¿Sí o no? Sí, creo que le está apoyando todo su peso ahí en una patita. Vale, el vendajito es un poco para ayudar en comunicación. Si la agobia o lo que sea, porque al final el número lo que tenemos que hacer es tipo arnés, porque yo le puedo tapar, pero se mueve como es un hongo en el hombro. Entonces, si le molesta el arnésito. Claro, es la articulación. Claro, es el hombro. La casualidad. Claro, es el hombro. 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 ¡Gracias!